Bueno, ayer tuvimos toda una cobertura de lo que fue la llegada de Ana María Alvarado a los juzgados a tratar de conciliar, a tratar de llegar a un acuerdo, ya que también se le había citado a Maxine Goodside como exjefa de Ana María, para negociar y poder llegar a un acuerdo respecto a lo que será la indemnización de Ana María por 32 años de trabajo. Ojo, tuvimos aquí un enlace con Hugo Maldonado, que es reportero y que estuvo ahí, tuvimos videos de lo que acaba de pasar con Ana María Alvarado, toda una cobertura. Y yo lo comentaba, pero ahora se los voy a poner en imágenes, que era lo que estaba pasando porque estábamos viendo a Ana María en los juzgados, la estábamos viendo llegar, luego salió con la decepción de que no hubo tal conciliación y tal charla porque Maxine no llegó, ni Fernando. Ni nadie, ni su hijo, ni nadie. Y bueno, pues lo que sucedía era que Maxine estaba muy feliz en las instalaciones de Radiofórmula que están estrenando, por cierto, están estrenando instalaciones en Polanco, en otra zona completamente diferente en la que estaban en la Ciudad de México. Además, se ve que ahora sí van a estar todos en un mismo edificio, se ven instalaciones muy padres, se ve que, bueno, pues están tratando de que Radiofórmula esté más viva que nunca, pese a los recortes de personal y los recortes económicos que ha habido. Aquí la estamos viendo a Maxine feliz de la vida posando con Joaquín López Dóriga, con el teacher, que justamente el teacher también llevaba no sé cuánto tiempo haciendo su programa de radio desde su casa y pues lo sacaron de su casa para que fuera a transmitir a la cabina. Ahí lo estamos viendo a Joaquín López Dóriga con Maxine Gutzayt. Miren, acá hay más imágenes de la reina de la radio. O sea, mientras Ana María Alvarado estaba exigiendo justicia y conciliar, pues Maxine Gutzayt estaba feliz de la vida festejando en Radiofórmula nuevas instalaciones. Aquí la estamos viendo también con Vicky López, con Marco Silva, muy contenta Maxine con su nuevo equipo de trabajo. Hoy igual estaba también Shanique Berman y ahí miren, ahí está. Y esta es la imagen de Ana María justamente en los juzgados, este saliendo de los juzgados Anita, Anita la más bonita que sigue preciosa. Qué guapa es Ana María Alvarado, por cierto. Ayer que la estaba viendo ahí en toda esta cuestión. Qué mujer tan guapa y tiene mucha clase. Y bueno, pues ahí está. Cómo estaba en ese momento Maxine Gutzayt, ella muy feliz, abrazando al teacher, comiendo pastel, comiéndose su canapé al lado de sus globos y prácticamente ignoró el llamado público ilegal, que es lo más importante, legal que Ana María Alvarado le ha hecho. Pues la ignoró. Ella dijo y la queso. ¿La qué? La quesoporte. Pues sí. Y así se comportó ayer la tía Maxine Gutzayt.